¡Suscríbete al canal! En calidad de préstamo, estos relojes que mi amigo Wilfredo Escorima, mi huayqui, mi hermano, me los haya prestado. Quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. Y vean ustedes la cajita, totalmente usada. La tengo hace más de ocho años conmigo. Y la noche del allanamiento nefasto estaba en mi cómoda, en su cajita. Ahí colocada, todas mis joyas. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Se pasa, Dina Boluarte. La verdad es que la presidenta cree que todos somos idiotas, ¿no es cierto? Cree que nos vamos a comer el cuento de mi huayqui, mi hermano. Más bien mi huayqui, mi hermano Augusto, no me quiere prestar su Rolex, que dice que es bamba. O sea, la presidenta nos está haciendo creer que su huayqui, el señor Escorima, ha comprado Rolex de mujer y se los ha prestado para que ella represente mejor al Perú. Que ese es su error. O sea, ahora resulta que un Rolex en la muñeca de un presidente te hace representar mejor a un país. Bueno, yo no sé quién le está armando el guión a la presidenta, pero qué, francamente, qué fatalidad. Lo que representa bien a un país es el trabajo, la transparencia, el honor, el decir la verdad a tiempo. Los relojes, las joyas, no pintan a una persona, presidenta. Yo diría que a nadie. Uno puede ir por la vida sin relojes caros, pero puede caer y además quedar muy bien parado porque no miente. Entonces, hoy día la presidenta ha contado una verdad a medias. Y claro, ha tratado de atarantar a los periodistas que lamentablemente no le han hecho la pregunta del millón. Se la voy a hacer, sinceramente, porque me parece esto demasiado. Dos cosas que me parecen terribles, que el huayqui, el hermano Escorima, había preferido guardar silencio en lugar de contar que le prestó a su pata, a su amiga, los Rolex. Pero el Date Jazz, podemos volver a lo que hemos descubierto, ¿no? Hay un Rolex, el que compró Escorima el 31 de mayo, es el Date Jazz oro rosa. Podemos poner otra vez la imagen rolo de las joyas que hemos descubierto que fueron compradas. Ese reloj que él luego presenta en Cuarto Poder, según Dina Boluarte, lo compra el señor Escorima y se lo presta. Pero Escorima dice en Cuarto Poder que lo ha comprado y que se lo ha dado a un familiar. O sea, que el familiar era Dina. Muy interesante. Pero lo que ellos no están diciendo es el reloj de la izquierda, el primer reloj, ese es el Date Jazz. Ese, según la señora Boluarte, según la presidenta, se lo presta. ¿No es cierto? O Escorima quiere decir que el otro, el que hemos descubierto que no fue comprado en el Perú y cuya tarjeta de garantía sí aparece en su casa, quiere decir que ese también se lo compró Escorima. A esa es una gran novedad. Porque hasta el momento nosotros hemos descubierto que Wilfredo compró el primer reloj, el Huayqui, el gran bondadoso amigo, se lo compró a la casa banquero por 18.250 dólares. Pero la tarjeta que aparece en la casa, en el allanamiento de la casa presidencial, es del segundo reloj. Volvamos a la imagen, porque quiero que quede claro. El segundo reloj, el del centro, el de la esfera rosa, ese reloj se ha comprado en otro país que no es el Perú. Y esa tarjeta aparece en la casa de la presidenta. Pero aquí viene lo más importante. En el ambiente 8, porque Dina ha dicho que ella tiene joyas de Younique, que todo lo que ha dicho un sector de la prensa, donde han estado contando de sus aretes y qué sé yo, de sus anillos, que todo es tendencioso y todo es falso, en este programa nos hemos referido a lo oficial. Y lo oficial, señores, es que hay una pulsera Bangle. El modelo, así lo llama la casa banquero, porque es una pulsera rígida. Esa, la tercera, esa pulsera, de esa pulsera no habla Dina. Claro, porque Dina es viva. Y esa pulsera la compra Oscorima el 25 de julio del 2023. La compra, 9,900 dólares. Y ese mismo día, Oscorima visita a Dina. Se va a la PCM. Pero lo más importante es que ese mismo día, dos horas después de la visita de Oscorima, Dina aparece con la pulsera. Y la fotografía es cuando ella está condecorando a Chávez Cresta. Y ahí está la pulsera. Y de esa pulsera no ha dicho ni pío. Entonces, yo creo que para mentir hay que armar bien el guión, porque la mentira tiene patas demasiado cortas. Hoy día va a venir... Vamos a escuchar qué ha dicho el doctor Abanto. Ah, perdón. Espero de verdad mejorar este fin de semana. Voy a tratar de hacer hasta lo imposible. ¿Dónde están mis amigos de Gloranta, Rolo? Me está doliendo mucho la garganta. Ella, hoy día, culpa al doctor Mateo Castañeda. Su abogado lo culpa directamente de la demora, de la explicación. Mateo Castañeda la mira con una cara como diciendo, oh, oh, pero bueno, pues ahí hay que aguantar. Hay que bajar el pecho. Eso es demasiado lo que hoy día ha hecho la presidenta. Vamos a escucharla. Y ustedes se preguntarán, hermanas y hermanos, ¿por qué ha sido el motivo de mi demora? El responsable de esa demora es el doctor Mateo Castañeda, quien me dijo, primero respondamos y declaremos ante la autoridad competente y después se dirige al país. Bueno, fueron tantas preguntas, no sé por cuál empezar. ¿Me podría decir pregunta por pregunta? Además, le voy a agradecer. Es una pregunta por prensa. No es prensa con cinco preguntas. Por favor, una pregunta y le voy a responder. ¿Usted engañó al país, presidenta, al señalar que era un regalo de antaño cuando está aceptando ahora mismo que el señor Oscorima se la prestó? Gracias. En principio, cuando declaré esa mañana a la salida de legados, no me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice, regalo de un reloj Rolex. Hablaba desde mi reloj. Que le dijeron el cuarto Rolex de mi propiedad. Lo compré hace más de dos años en Davos. Es demasiado. Escúcheme, ¿cómo se va a enojar? Los periodistas tienen mucho para preguntar. Usted ha mentido, señora. Lo lamento. Pinocha ha quedado, claro, con su huayqui. Y el huayqui ahora estará peinando bien el peluquín para salir a decir que, bueno, sí, le presté todo a mi chochera. ¿Qué tal guión que han armado? De verdad los felicito, pero el guión tiene patas cortas. Porque además la señora, y voy a empezar a... Quiero entender las declaraciones, los argumentos, ¿no es cierto? El análisis del doctor Vladimir Padilla, un buen abogado penalista, que ha escuchado, por supuesto, todo lo que ha dicho Dina Boluarte. Porque, doctor Padilla, buenas noches, bienvenido. Quiero escucharlo. Yo siento que este guión está demasiado enredado. Primero, que ella dijo que eran joyas de antaño, que ella las había comprado con el producto de su trabajo. Me va a perdonar, ¿no? Y creo que todos sabemos que ella también dijo que iba a exhibir los relojes. ¿Y cómo va a exhibir relojes prestados si no son de su propiedad? Pero primero quiero escuchar sus argumentos y luego le quiero preguntar sobre Junique y toda la bisutería fina que ella se ha comprado y que ha exhibido, ¿no? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué piensa de lo que ha declarado Dina Boluarte? Bueno, le ha hecho el trabajo a la fiscalía. Si yo fuera fiscal, sería más que contento. ¿Por qué? Porque en primer término ha ratificado la hipótesis fiscal que existen Rolex. Es decir, si ha utilizado relojes de alta gama. Que no eran bambas. Así es. O sea, en primer lugar, ha ratificado check para la fiscalía. Tenemos relojes de alta gama. Y relojes, en plural. Así es. Hay relojes. O sea, quiere decir que lo que la prensa mostró, que nos generaba cierta duda. Y yo en realidad decía, oye, ¿sabes qué? Con un tema de aproximación de videos o fotos, no puedes acreditar. Ella ya ratificó, sí lo son. Y cometió un error al aceptar a que mi huayqui me diera. Ese es otro, digamos, primer lugar, check. Ahora se la ha jugado a oscurismo. Le ha dicho, oye, ya, tú los tienes que presentar. O sea, ya ahí con eso. Y vamos a ver cuál es el análisis legal, para que la gente no lo entienda. O sea, ya lo que la gente lo debe entender más sencillo es, oye, yo he manejado 15 mil dólares acá. Y él me dio 60 mil dólares prestado, digámoslo de esa manera, o sea, mil dólares. Me los ha prestado, un préstamo bien sui generis, porque uno no ha dicho cuándo, dos, no ha dicho es un préstamo sui generis, porque básicamente el préstamo ha sido hasta que nos descubran. Cuando nos descubren, yo voy a decir que ya te los he devuelto. Entonces, eso es un préstamo sui generis. Entonces, ya le allanó el camino a la fiscalía. Ahora, pero hay un detalle, ¿no? Como decían los antaños, ¿no? Y tú lo has señalado, la mentira tiene patas cortas y el juez por la boca muere. ¿Por qué? Recordemos dos semanas atrás y un poco por qué viene el allanamiento. Todos aquellos que han llorado y han dicho cómo es posible, la fiscalía abusiva, bla, bla, bla. Ahora, si ella iba a exhibir los relojes, ya te dieron una patada en la boca y te han dicho no los iba a exhibir. La fiscalía y el juez han estado en lo correcto, porque no los tenía, y te lo acaba de decir la presidenta el día de hoy, no los tenía, Jojolete, ya los devolví. Se los había devuelto. Así es. Pero falta la pulsera, Jojolete también. Ella no ha dicho nada, ella no ha dicho nada a la pulsera. No sabemos si lo ha dicho al fiscal. Porque además, otra incoherencia, ¿no? Me vio sin la ropa adecuada y para presentarme ante otras personas, ante el pueblo, ¿necesitas usar un Rolex? Yo creo que no, pero bueno, ya. No, pero dice que como para quedar bien como presidenta, ¿necesitas un Rolex? Pero ahí viene de otro detalle, ¿no? El tema en concreto es que vayamos más atrás. Y ella la citó a la fiscalía y le dijo, oye, quiero declarar. Tocó la puerta y quiero que me exhibas los relojes. Y ahí viene un detalle. Si yo te pido hoy en Milagros, quiero que exhibas el BMW X6 que tú tienes y que te lo acaba de prestar un amigo, tú dices, yo no te lo puedo exhibir porque me lo han prestado. Disculpa, pero te estás equivocando. ¿Y qué pasó? Ella dijo, no, 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 por favor, no puedo declarar y por favor, dame una nueva fecha para exhibir. Ta, 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 tan. Ahí no haces match. Y hoy le echa la culpa a Mateo. Ya, pero además dice que los devolvió. ¿Y cuándo lo devolvió? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Entonces tenemos una señora que dice una cosa antes de el allanamiento de su casa y tenemos ahora otra que dice, yo creo que en realidad... Sí, pero se añade a la cuartada algo, un detalle casi perfecto en esta telenovela que ella quiere pasar la página, ¿no? Rápidamente, porque está cansada y hay que hablar de la agenda país, ¿no? El gobernador Salcedo del Cusco ha dicho que como él tenía la muñeca vacía, el buen huayqui, parece que Oscorima ve si tu muñeca está vacía, su acatá te da un reloj. O sea, el huayqui vio que la presidenta tenía las muñecas vacías y dijo, ah, le voy a comprar un, ¿cómo era? Un, eh, los modelos. Le voy a comprar un Datejust oro rosa. Le voy a comprar una pulsera bangle. Pero es que ahí viene el detalle, a ver. Y toda la gente lo va a entender. ¿Uno qué presta? Lo que tiene, ¿no es cierto? Claro, no compras para prestar. No es que te voy a comprar... A ver, yo te pregunto es... Bingo. ¿Qué quieres que te preste? Te presto lo que no tienes. Ah, ya, ¿y qué? ¿Te voy a prestar ahorita qué? ¿Un auto? ¿Te voy a comprar un auto para prestarte? Sí, eso es prácticamente... Por eso no creen idiotas. O sea, eso es simplemente... O sea, yo le puedo pedir ahora a usted, doctor, su reloj, porque estoy viendo que tiene un reloj. Porque yo lo poseo. Además, ahí viene el otro detalle, es... ¿Tú compras un reloj de mujer? Para prestarlo. O sea, ¿y con qué plazo? No sé, pues. Pero podría ser todo encubierto. Supongamos que te presto. Es que en realidad, si yo fuera fiscal, lo que estoy viendo ahí es... Y aquí la gente lo debe entender. No es que... Y ahí la gente se equivoca. Y para que la gente lo entienda. Un delito de corrupción contra un funcionario es cuando yo le pago, mediante cualquier dadiva, a un funcionario para que haga o deje de hacer sus funciones. Incluso algo prestado. Totalmente, porque es una dadiva. Vamos a la pausa para que nos explique bien lo que significa dadivas y además lo que... Esta coartada, que creo que no les va a resultar. Lo lamento, pero aquí hay gato encerrado. Hay huayqui encerrado. De todas maneras. Regresamos y luego va a venir, además, un abogado, el doctor Humberto Abanto. El abogado, el abogado del huayqui, Oskorima. Humberto Abanto ayer le ha dicho a Carlos Villarreal que el huayqui puede comprarse fácil, unos 20 Rolex, porque tiene plata. ¿Qué va a decir ahora el doctor Humberto Abanto después también de la pausa? Bienvenidos al programa. Regresamos de inmediato. ¡Ah, la mención! Huayqui, Rolo, perdóname. Mi amigo, mi hermano, que ni siquiera me presta una pita para salir en la televisión. Qué mal estás quedando. Por lo menos dame una pita roja, Rolo, para que no me ojeen, para que no me... Un huayru... Ustedes están bien, a todos ustedes están quedando mal como huayquistos. Todos los camarógrafos acá, tacaños. Ella me va a dar un... Tremenda, tremenda la presidenta, por Dios. ¿Para qué votaron, pues, por Perú Libre? Primero el hombre, el sombrero, que nos decía que iba a gobernar, ¿no? Desde su oficina de Zarratea. Y ahora sale la presidenta a decirnos, ¡tá, tá, cállense la boca! Yo soy una mujer y tengo mi huayqui, mi brother, mi hermano, mi pata, mi chochera, que me presta relojes de mujer. ¿Sabes? Ya, no, ya. No, esto es demasiado para nuestro cerebro. Nos creen tarados. Es lo único que les... ¿Cómo se irá tarado en Quechua? Si, por favor, me ayudan para decirle a la presidenta que ya, ¿no? Por favor, más respeto al pueblo. Sordera, ¿escuchas una cosa por otra? ¿Subes el volumen de la radio o del televisor? Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer en el 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Regresamos, huayquis, por favor. Si alguien me manda una cinta roja, le voy a agradecer. Se pasa, Dina Boluarte. Ya venimos. ¡Gracias!